hey banda como están como están como están espero bien mi nombre es Leonardo bueno que estamos de vuelta en un nuevo video de Gamer PC amigos el titulo del video es claro ahora vengo trayendo patrones para sacar la doble vector ira acuática está bastante épica doble rango daño quita velocidad de recarga así que ya saben hagan dos tres giros y después comparen sus patrones con los que les voy a mostrar en este video y listo amigos miren a ver qué suerte tienen para sacarse esta ira me pueden ir comentando dando su like y suscribiéndose después de la intro vienen los patrones pilas pues i'm walking alone streets empty the only thing I can seize my own city and I'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town from London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your soul we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight we are heroes tonight we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight we are heroes tonight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!